Damos inicio a nuestra acostumbrada reunión del Comité de Seguridad Ciudadana, que estamos en la número 32. Número 32. Esto es muy importante porque esto implica un trabajo ininterrumpido, continuo, positivo, que va generando frutos. Por ejemplo, el día de ayer ha sido un día de mucha actividad delincuencial en Lima en general y esa actividad delincuencial nos tocó también a nosotros, pero felizmente y por un trabajo en conjunto y también preventivo, se ha podido hacer una captura importante. El día de ayer, como ustedes saben, y ya se dará cuenta más adelante de los detalles, seis fascinerosos ingresaron a la casa de la abuela del chef Berkemeyer y trataron de robar a Lima, pero gracias a una rápida intervención y a un trabajo conjunto de la Policía Nacional con el serenazgo, se logró capturar a estas seis personas. Después podemos resaltar también que, como hechos de importancia durante el día, se rescató a una persona, esto fue muy temprano, el día de ayer, en la madrugada, que intentó suicidarse, gracias a una intervención muy rápida de serenazgo y de los bomberos, esta persona no logró consumar el hecho del suicidio. Y por otro lado, en una labor de vigilancia, se encontró una granada en la zona de la Costa Verde. O sea, como pueden ver, tres hechos que no pasan desapercibidos, entre algunos otros menores que suceden durante el día. En consecuencia, creo que es importante que nosotros sigamos trabajando, porque es este trabajo el que nos da los frutos en la acción y lo que estamos nosotros viendo aquí es un trabajo de prevención. Otro hecho que quisiera yo mencionar, que estoy seguro también va a ser tocado por el Coronel Briseño, es algo muy positivo que se realizó aquí, en este salón, el día de ayer también, cuando se propició y se realizó la capacitación de alrededor de 180 serenos de distintas comunas o distintas municipalidades. Esta capacitación se ha hecho a los serenos de las unidades del Serenazgo Sin Fronteras o de las Municipalidades Sin Fronteras que venimos trabajando de manera conjunta. En paralelo, también, quiero decir que desde el día jueves ya estamos haciendo un patrullaje conjunto con los serenos de la Municipalidad de Surquillo. Esto es en la zona limítrofe, jueves, viernes y sábado, que son los días de mayor incidencia o de mayor necesidad, estamos haciendo este patrullaje conjunto sin perjuicio del patrullaje que se hace con la Policía Nacional y el patrullaje que cada grupo de serenos realiza por separado en sus respectivas jurisdicciones. O sea, este es un aumento en adición al tema del patrullaje o el tema del cuidado de la seguridad en esas zonas. No quería dejar de mencionar esto porque creo que es importante que todos estemos con una unidad de pensamiento, de criterio y de información sobre todo. Dicho esto, a manera de introducción, le voy a pedir a nuestra secretaria que se sirva a pasar lista, que es lo que corresponde en esta primera parte. Muchas gracias. Gracias. Señora Carmela Segovia de Valencia. Ay, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Señorita Secretaria General, Roxana Calderón. Con este quórum, entonces, damos por abierta la sesión de la fecha número 32 y le damos paso al coronel Briseño para que ahora sí él dé cuenta de los temas que durante la semana fueron asignados como tareas, como se han cumplido y, además de ello, algunas otras novedades que él quiera resaltar. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Con relación a los encargos recibidos, lo de los eventos que hubo durante el fin de semana y la semana se cubrieron en coordinación con la Policía Nacional, se prestó la seguridad, no se han producido novedades, ninguna novedad de importancia. Bueno, lo que sí hemos tenido durante esta semana es una semana bastante intensa en lo que se refiere a operativos que después, con su venia, señor alcalde, le pediría que den cuenta tanto el comisario de Miraflores como el comisario de San Antonio porque se han producido intervenciones bastante significativas. En lo que se refiere a las del día de ayer, específicamente hablando, como usted ya comentó, en horas de la madrugada aproximadamente a las 4 y 50, en una intervención bastante afortunada de parte de nuestro servicio de serenazgo, logró impedir que se quitara la vida a una joven que estaba en estado de gestación, que a la altura del parque Isaac Rabin pretendió lanzar, se lanzó por el acantilado, pero fue impedida su caída por personal de serenazgo, posteriormente con el apoyo y la participación de la compañía de bomberos, se le logró persuadir, se le logró atender y trasladar a un establecimiento de salud. Eso por un lado. Por el otro lado, en horas de la tarde también se produjo un asalto a una vivienda donde individuos disfrazados como trabajadores de Cedapal penetraron aprovechándose de la buena intención y de la buena voluntad de la empleada del hogar, una señora ya mayor. Se recibió una llamada en la central de alerta Miraflores. La central de alerta Miraflores comunicó en paralelo a la Policía Nacional y desplazó sus unidades, tanto sus unidades de táctico como las unidades de patrullaje integrado, que llegaron al lugar inmediatamente y en una operación conjunta, cada uno respetando la parte que le corresponde, la parte externa y haciendo cobertura para que la policía pudiera hacer su trabajo, se logró capturar a los delincuentes. Esto también quería resaltar el hecho que el lugar donde se produjo este asalto está ubicado en mediaciones tanto de un nido como de un colegio. Y a pesar de eso, la intervención ha sido tan coordinada, tan limpia, que no se ha producido ningún hecho que lamentar con respecto a la seguridad de los estudiantes y de los niños que estaban en el nido en ese momento. También en horas de la tarde-noche, durante el patrullaje que efectúa nuestra brigada de playa, se detectó una granada tipo piña, se coordinó con la Policía Nacional, fueron la unidad especializada de UDEX y lograron retirarla del lugar, evitando que se produzcan daños mayores. El día de ayer también, en horas de la mañana, se dio el lanzamiento y la presentación oficial de lo que es el patrullaje conjunto en la zona de límite entre los serenazgos de Surquillo y Miraflores, presentación que corrió a cargo de los alcaldes de Miraflores y de Surquillo, y que se había iniciado ya la semana anterior, conforme me di cuenta al comité, que va a permanecer durante 15 días, los días jueves, viernes y sábado, entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche, para posteriormente realizar una evaluación operativa de carácter operativo y formalizar una propuesta a los dos alcaldes acerca de la conveniencia de ampliar el horario, permanecer el horario, reducirlo o hacer una evaluación operativa de lo que está sucediendo. A manera de avance, puedo decir que todos, según nos han informado a ambos gerentes, los comentarios de los ciudadanos que viven, participan y tienen influencia directa en esta zona de frontera, son bastante positivos y las peticiones que tienen son que se amplíe el servicio a todos los días de la semana, pero eso, como les digo, es solamente un adelanto, tenemos que hacer una evaluación operativa, pero ya realizaremos la formulación. También, en este mismo sentido, se ha recibido ya la petición formal del gerente de seguridad ciudadana de Barranco, y creo que con usted había coordinado también la alcaldesa de Barranco, para realizar acciones similares, sobre todo en lo que es en la bajada de Armendariz y la zona de Tejada, que es donde se producen bastantes incidentes, es una zona fronteriza, la semana que viene, el día lunes, vamos a tener una reunión para trabajar ese tema y establecer mecanismos de trabajo conjunto. El día de ayer, también, entre las 9 y las 12 y 30, se realizó, en base a la programación que se tenía establecida, el primer seminario de capacitación de serenazgo de municipios sin fronteras, en el cual 150 serenos de 5 de los distritos que suscribieron el acuerdo de municipios sin fronteras, han recibido una serie de charlas y conferencias a cargo de distinguidos profesionales de la Policía Nacional, de la Defensoría del Pueblo, del Poder Judicial y una consultora de prestigio en lo que se refiere a trato al vecino. Acá la doctora Adela Juárez, que tuvo la gentileza de brindarnos la conferencia referida a la normativa a la que se enseñó en las intervenciones del serenazgo, han recibido esta capacitación, podemos decir que ha sido todo un éxito y ya estamos trabajando en la programación del siguiente seminario que correría a cargo de la organización, la ha pedido la Municipalidad de San Borja, para organizar el segundo seminario. Como veo, ha sido una semana bastante intensa y yo quería también pedirle la autorización para ceder la palabra tanto al comisario de Miraflores como al comisario de San Antonio porque han habido intervenciones bastante importantes también policialmente hablando. Sí, yo quisiera antes de que los comisarios puedan hacer el uso de la palabra, extender mi agradecimiento a la Policía Nacional, a los bomberos y obviamente también por un tema interno, no he comenzado con nosotros, por cortesía, pero a nuestro serenazgo también, por el gran trabajo realizado en estos días que ha sido un trabajo muy importante donde no se han podido perpetrar estos hechos nocivos para la sociedad que han querido llevarse a cabo por parte de los delincuentes gracias al buen trabajo conjunto, policial, serenazgo y bomberos también en el tema de la chica que quiso lanzarse al, o que se lanzó por el acantilado, pero gracias a Dios sin las consecuencias de muerte. Quiero también agradecerle a la doctora Adela Juárez por su participación el día de ayer, después me gustaría poderle pedir cuál es su apreciación de lo que ella pudo ver de esta charla, qué tanto siente que la hayan podido utilizar los serenos que participaron, cómo vio el auditorio, etcétera, sus apreciaciones, me gustaría poder tenerla como una suerte de retroalimentación de las cosas que estamos haciendo. Entonces, dicho esto, ahora sí le cedemos el uso de la palabra, creo que va a comenzar el comandante Moncada. Gracias, señora Cable. Muy buenos días. Bueno, si bien es cierto que ha sido una semana bastante agitada y movida en lo que respecta a accionarios delincuenciales, también es cierto que se han neutralizado casi todos. He conocido lo que ayer salió por medio de prensa de dos bandas desarticuladas, una en San Isidro y una acá en Miraflores. Pero también es bueno hacer conocer que en el transcurso de la semana también se desarticuló otra banda de robacazas que no salió por los medios de prensa, pero que fue sorprendido en momentos previos al robo, con todas las herramientas, logrando desarticular. No se capturó a todos, pero pudimos capturar a la mayoría y se les puso a disposición de la fiscalía con las herramientas que emplean estos señores. No es un trabajo que se está realizando con ciertas estrategias, con otras unidades que estamos trabajando. También se pudo desarticular una banda de estafadores que estaba trabajando en CompuPlaza, así no se pasaba por expertos en publicidad, cobraban fuertes sumas y nunca salía eso. En coordinación con la comisaría pidieron el apoyo y cuando se iba a hacer el pago se les pudo sorprender. También ha caído un conocido ladrón de accesorios de vehículos que estaba trayendo muchos problemas y se ha reconocido por muchos de las víctimas. Y un extranjero que se le encontró posesión de droga y consumiendo en el Parque Kennedy, en una zona bastante concurrida por personas, y abiertamente estaba él consumiendo su marihuana. Y, bueno, al ser intervenido y llevado a la comisaría recién, bueno, dio algunas informaciones que estamos trabajando. Y así estamos continuando también con algunas estrategias y coordinaciones con otras comisarías cercanas para realizar un poco más la acción de alejar a los delincuentes de esta zona, por lo menos. Bueno, eso es todo. Muy agradecido, comandante. No sé si el mayor Aguilar tiene algo que quisiera comentar. Buenos días, señor alcalde. Buen día. Sumado a las intervenciones policiales dentro del distrito, también el día martes, en hora de la tarde, se logró capturar a una banda de delincuentes dedicada al arrebato. Se había solicitado un arrebato de una cartera a inmediaciones de la avenida 28 de Julio y Benavides. Y la rápida reacción de la Policía Nacional logró la captura y la recuperación total de los bienes de esta persona. Eso ha sido inmediaciones del Teatro Tomás Marzano. Asimismo, el fin de semana se logró la captura de un microcomercializador que vendía droga acá en el Parque Castilla. Este señor venía desde Jesús María, en un vehículo menor, en una motocicleta, y traía droga a un canguro. Terminó hacia puesta y posiciones a las autoridades competentes. Gracias. Muy agradecido. Bien, tenemos entonces un panorama claro de las cosas que han sucedido y lo que ha acontecido, lo que hemos podido trabajar y los temas exitosos. Y también sabemos que hay algunas situaciones que no necesariamente son del todo exitosas. Por ejemplo, y a mí me gusta ser muy realista, el día viernes de la semana pasada, en la noche, en la calle Las Fresas, y esto lo comento para que estemos atentos, hubo un robo a un vehículo que está estacionado, creo que el coronel lo sabe en detalle mejor que yo, le robaron una computadora a unos muchachos que estaban en este auto y les quitaron las llaves. Por supuesto que lo interesante del tema y es la parte positiva, es que muy rápidamente se inició una persecución. Teníamos unidades en la zona, esta es la zona 3, y la persecución era una cosa, pero realmente impactante. Yo mismo le he visto, estaba haciendo compras en un supermercado y me sorprendí de ver cómo esta persecución se llevaba a cabo. Lamentablemente, este vehículo se perdió en el camino y se metió por algunas calles que no pudimos nosotros llegar a interceptarlo. Sin embargo, lo importante del tema es que se evitó un hecho mayor, hubo una rápida intervención, se condujo a las personas que estuvieron involucradas, que fueron los sujetos pasivos del robo, se les condujo a la comisaría del sector y se les dio las facilidades del caso. La gente quedó bastante agradecida por la protección que sintieron, a pesar de que sí se llegó a realizar el robo de la computadora. Esto es para estar más atentos simplemente, porque a mí no me gusta tampoco el tema de pregonar los éxitos nada más. Creo que este comité tiene que ser un comité donde las cosas buenas se resalten, pero si hay algo que ajustar, también esas cosas se deben ajustar. Porque si caemos en la vanilla del éxito, creo que nada vamos a lograr, ¿no es cierto? Estas cosas son importantes tenerlas en cuenta. Pero lo que quiero también resaltar, y es algo que hemos venido diciendo desde el principio, es que gracias a lo que se viene realizando acá, estamos teniendo frutos positivos y estamos siendo bien vistos también por la comunidad. Ahora en la mañana que tuvimos una entrevista televisiva, el conductor del medio expresó con toda claridad que había sido un buen trabajo el realizado el día de ayer en esta captura de las seis personas que se hacían pasar por funcionarios de CEDAPAL. Entonces, creo que eso es muy importante para el trabajo que venimos haciendo porque hay un reconocimiento. Un reconocimiento para la Policía Nacional y un reconocimiento para el Serenazgo, sin duda. Bien, abro la ronda de intervenciones libres. No sé si alguien de la mesa quiere... Muy buenos días, señor alcalde. Tiene asistente, mi estimada Elia. Bueno, señor alcalde, como usted le ha dicho, muy buenos días con todos. Es algo que le voy a comunicar. Usted ha dicho muy claramente que hay que hacer los éxitos, realmente hay que reconocer las cosas que... Hay veces se dejan algunas cosas que no hemos olvidado. Le pongo en conocimiento que el día martes estuve en una reunión que se llevó a cabo en la comisaría de Miraflores, en la cual algún vecino me ha manifestado, ha dicho que el Departamento de Educación de acá de la Municipalidad no funciona. Y entonces, yo me quedé preocupada en ese sentido. Entonces, yo quisiera que usted tome carta en el asunto qué es lo que está pasando con los colegios. Según el vecino, manifiesta que el colegio Espión Yona, uno de los colegios, que ha dicho que el director dice que la gerencia de Educación no va a visitarlos, no sabe lo que está pasando. antes nos reunían más seguido y estaban siempre viendo si teníamos problemáticas sí o no. Yo ahí mismo tomé nota del asunto para poderle decirlo. Mi estimada Ilia, una preguntita. ¿Cuál es la incidencia que tiene en Seguridad Ciudadana? Porque me podría parecer que es solamente un tema educativo. No, lo que quiero decirle a usted, señor alcalde, que tenemos que tener una reunión con la gerencia de Educación para ver qué está pasando con los colegios. Pero en temas de seguridad. ¿En temas de seguridad ciudadana? Claro. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han informado? Yo le digo, el colegio de independencia, los niños salen en la tarde y se quedan hasta altas horas en la calle. Entonces, se suscitan las peleas, algo. Entonces, eso es preocupante para nosotros los vecinos. En eso, de seguridad. Hay que ver la seguridad de los niños. Más que nada, esa es la preocupación. De acuerdo. Tomo nota de la preocupación y en todo caso vamos a correr traslado a... Voy a buscar una reunión de la gerencia de Educación conjuntamente con usted para que se pueda ver en ese aspecto una rápida intervención para que las cosas caminen como deben caminar. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Licenciado Carrera. Señor Carrera. Buenos días, señor alcalde. Buenos días con todos. Un saludo especial a todos los que nos siguen a través de la red. Mi aportación en esta intervención es la siguiente. Felicito a la Policía Nacional muy agradecida en nombre de todos los vecinos. Y quiero resaltar algo, señor alcalde. Gracias a su intervención, a su perseverancia en integrar siempre estos mecanismos de comunicación vía internet o también vía telefónica. Estuve muy atento a su intervención periodística a la cual escuché que un vecino fue el que alertó. Es para él también y para el conjunto de vecinos que me fortalecen y siempre he traído acá y usted ha escuchado y me ha hecho las aportaciones que he indicado y me ha fortalecido. es que los vecinos están atentos y están colaborando con Seguridad Ciudadana silenciosamente. Me fortalece porque a veces camino muchísimo y vecinos se comunican conmigo, van, caminan, ven, hablan y por eso están las juntas vecinales acá fortalecidas. Muy agradecido a la Policía Nacional, al Coronel Briceño acá presente que podemos tener discrepancias pero el éxito es de usted porque usted tiene un ejército de civiles preventivos y de los vecinos y digo preventivos que son nuestro cuerpo de seguridad ciudadana porque el que tiene la fuerza de la ley es la Policía Nacional. Asimismo, fortaleciendo lo que ha dicho la Gobernadora y un poquito viendo el caso sí es cierto estamos ya casi por concluir el año dentro de tres, cuatro meses aproximadamente y los que vemos por vía de vía los medios de comunicación un montón de problemáticas en los que son los colegios internos pero externos también tenemos porque hay grandes unidades escolares que se forman las famosas pandillas y les crean problemas entonces yo le pido al gerente de seguridad ciudadana y a la Policía Nacional que tienen grandes unidades que resguardar porque están dentro del distrito los exteriores en los exteriores podemos hablar muchísimo de las cosas que existen pero también están los vecinos alrededor y los peatones que son visitas y vecinos además ese es el pedido como seguridad ciudadana es no solamente cuidar como todo el mundo piensa una seguridad como de guardaespaldas también la seguridad ciudadana le interesa al peatón el que cruza estamos reparando nuestras vías veo los carteles muy buenos que van avisando están reparando vías pero hay pequeñas emergencias que días ya los veo pasar días y se me ha pasado ese entrepaseo de la república y Suárez hay muchas personas que se están tropezando por un malestar ahí de la vía que lo ha roto creo que ha sido un servicio externo no la municipalidad sino CEDAPAL ello le pido a usted porque he visto un poco de accidentes de peatones acá se toman decisiones rápidas señor Carrera a pesar de que es un tema digamos menor de seguridad pero lo asumimos también entonces yo le voy a pedir que me dé rápidamente por correo electrónico los datos de donde está eso para mandarlo a reparar hoy día mismo aprovecho para comentar algo que no tiene que ver necesariamente con un tema de seguridad ciudadana pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo intensísimo con relación a tema de reparación de huecos veredas dañadas reparación de pistas integralmente hablando encontramos en una situación no muy buena muchas pistas del distrito y encontramos en una situación absolutamente mala las finanzas del distrito entonces con esos dos hechos objetivos nosotros estamos realmente batiéndonos en la cancha para poder lograr esto pero le pediría entonces que usted me pase la información para mandar a reparar esto inmediatamente correcto no sé si hay algún otro punto una última una última tengo tres cositas antes que me pase señor coronel que quedó pendiente en la sesión pasada que me gustaría que informara a nuestros amigos es sobre se acuerda usted sobre los capotines ponchos sobre el que usted está preparado para ello sobre el sistema de servicio que tenemos de las ambulancias y de grúas que es totalmente gratuito me gustaría que informara para que todos los miraflorinos y externos también estén informados que el servicio es gratuito y que estamos preparados y en la capacitación de los 150 serenos se va a seguir dando se puede puede venir también lo de las juntas vecinales podemos venir con algunas personas que estén vecinos nuestros y en una para cerrar lo felicito por esta capacitación compañera de amiga que a mi costado muchas gracias por su aporte gracias bien el tema de yo aprovecho para darle rápida respuesta el tema de la capacitación va a seguir definitivamente lo hemos impulsado desde aquí hemos tomado el liderazgo aquí en Miraflores hay que decirlo así pero como es un tema que nos compete a todos hemos considerado también pertinente que cada municipalidad sea responsable de una capacitación que vaya corriendo por las distintas comunas o municipalidades eso es muy importante entiendo que la próxima va a ser en la municipalidad de San Borja y bueno esto es realmente importante por varios aspectos el primer aspecto es que nos genera una unidad de pensamiento nos da claramente el mensaje de que estamos trabajando en este mecanismo sin fronteras y además tenemos una serie de patrones que vamos compartiendo para poder trabajar en forma conjunta y de las mismas capacitaciones están saliendo algunas ideas para los propios gerentes que están siendo compartidas están teniendo reuniones de gerentes también a otro nivel vamos a llamarlo así donde se discuten algunas cosas que se pueden hacer en conjunto eso es muy positivo el hecho mismo de estar en estas actividades definitivamente están generando un dinamismo particular y especial para que adelante por favor un dinamismo particular para que las cosas se puedan dar lo peor que puede existir en el tema de la seguridad ciudadana es la inacción el hecho de cada uno en su espacio creer que las cosas están absolutamente bien cuando las cosas en el país no están bien tenemos y lo he dicho yo ayer el caso de Trujillo en Trujillo ayer yo veía un diario habían habido en los últimos tiempos uno o dos meses 35 intervenciones muchas de ellas seguidas de muerte y eso es Trujillo pero Lima no está lejos de Trujillo también estamos en una situación muy complicada gracias a Dios nosotros nos mantenemos en la punta de la tabla si es que cabe el término y me permiten la licencia porque estamos trabajando pero no hay que ser soberbios tenemos que seguir trabajando porque el tema de la seguridad ciudadana es de todos los días de todos los días no podemos decir estamos bien porque hemos evitado esto hemos conseguido esto o no hay esto yo creo que a pesar de estas cosas positivas que estamos logrando hay que seguir trabajando muy intensamente bien no sé si por favor la doctora Adela Juárez buenos días señor alcalde buenos días con todos bueno para darle mi parecer respecto a la charla de capacitación del día de ayer personalmente me he sentido muy complacida por cuanto he visto una buena recepción de parte del personal de serenazgo que ha participado en la capacitación sin embargo considero que no es suficiente y sabemos y usted mismo lo ha dicho estas charlas deben continuar por cuanto precisamente revisando en internet respecto al tema para preparar de la charla de ayer vi un sinnúmero de denuncias serenos de parte de los ciudadanos de diferentes distritos y también les decía ayer en el momento de la charla muchas de ellas de repente son denuncias infundadas pero tampoco podemos decir que el 100% son infundadas algunas de ellas deben tener algún fundamento deben ser verdaderas y por eso precisamente el personal de serenazgo está para dar seguridad a la ciudadanía no para darle inseguridad entonces pienso que tal como he observado esa recepción positiva de parte de los serenos es conveniente que se continúen haciendo charlas le informo que el día miércoles hemos tenido una reunión todos los integrantes de los comités distritales todos los jueces de paz letrados de la corte de lima con la integrante del comité provincial entonces bueno ahí hemos abordado distintos temas porque creo también tiene una reunión el día 22 y ella va a participar bueno quería llevar algunas ideas propuestas de parte del poder judicial para mejorar el tema de la seguridad ciudadana y entre uno de esos temas se abordó el de la capacitación inclusive nosotros contamos con un grupo que se llama justicia en tu comunidad que es un grupo de magistrados que se encargan de dar charlas en diferentes temas a juntas vecinales vasos de leche diferentes aspectos colegios entonces hay un compromiso de parte de justicia en tu comunidad para poder apoyar en lo que son estas charlas entonces siempre el señor Carrera ha manifestado que le gustaría que se pueda dar estas charlas a las juntas vecinales creo que es oportuno y debemos aprovechar esta situación para poder enlazar los contactos con justicia en tu comunidad y llegar a concretar estas capacitaciones gracias muchísimas gracias me parece genial esa iniciativa yo lo que le pediría es que canalicemos el tema de la posibilidad de las charlas para todos los presidentes de las juntas vecinales a través de la gerencia de participación vecinal y también podemos abrirlo a algunos otros vecinos que no necesariamente sean dirigentes o presidentes de las juntas vecinales para que haya esa capacitación que creo que va a ser muy positiva solamente quisiera preguntarle cuál fue su percepción en sí mismo respecto de el tema y la receptividad que pudo haber tenido el personal que vio ayer aquí en el auditorio si como le decía he visto una recepción muy positiva todos muy atentos escuchando inclusive en algunos momentos lanzando una opinión así de repente como un pequeño rumor pero acogiendo sobre todo porque como se les explicaba ellos deben tener mucho cuidado en la labor que realizan no tienen una reglamentación no existe una legislación específica para su labor pero esta deben hacerlo con mucha cautela y eso es sobre todo en lo que incidí desde mi punto de vista fue muy positiva la percepción de ellos mostraban mucho interés en escuchar lo que se les estaba diciendo muchas gracias coronel sí sí doctor disculpe habían quedado un par de cosas está corriendo el tema de la cartilla de seguridad la semana pasada quedamos en que se iba a dar un tiempo más para la revisión para los aportes la última versión que se ha diseñado recoge unos aportes que se encargaron acá que nos pasara la compañía 28 de bomberos de Miraflores y se han incluido temas referidos a primeros auxilios cómo comportarse en un caso de incendio y cómo comportarse en un caso de terremoto también se han incluido en la cartilla lo que se ha variado lo que hemos tenido algunas dificultades en el diseño pero ha sido por falta de coordinación la verdad no sabíamos que para cuando este tipo de cuestiones va a una imprenta tiene que ir en un formato determinado nosotros la habíamos hecho en un formato digamos casero de uso normal y tienen que transformarla toda en el área de imagen pero está impresa de color lo importante en este momento sería el contenido y para conocimiento también de todos los integrantes del comité la cartilla sale como del comité o sea la cartilla sale como hecha por el comité distrital de seguridad ciudadana no es una cartilla ni de la policía ni de la municipalidad ni del sino es una cartilla trabajada por todos los integrantes del comité con todos los aportes con todas las experiencias de todo el comité y es así como va a ser presentada no como le digo no he tenido la oportunidad de recibir más comentarios o aportes y yo lo que habíamos pretendido era cuanto antes lograr la aprobación de acá del comité puesto que tenemos que mandar la impresión y tenemos que posteriormente difundirla y entregarla a todos los vecinos entonces les agradecería si hacen eso eso por un lado señor alcalde por el otro lado con relación a las preocupaciones del señor Carrera con respecto a los ponchos ya tienen sus ponchos nuevos y podrán haberlo observado en el servicio las áreas 3 y las áreas 2 el área 2 falta entregar el día de hoy deben estar internando lo que corresponde al área 1 pero no existe absolutamente ningún elemento del serenazgo ninguno que no tenga su poncho el poncho nuevo solamente está distribuido en el área 1 en el área 2 pero el poncho antiguo todo el personal lo tiene a su disposición en este momento no existe un solo integrante del serenazgo de Miraflores que no tenga esta prenda afectada en caso de necesidad lógicamente el poncho para protegerse de la lluvia nueva como les comenté tiene los mismos colores exactamente que las casacas puesto que consideramos uno de los atributos principales de la eficiencia la eficacia del servicio del serenazgo es que sea disuasivo y persuasivo y por lo tanto su visibilidad constituye base ante los ponchos anteriores como es de conocimiento de todos los presentes eran de color azul marino y en la noche pues no se les veía entonces perdían esa visibilidad que los hace importantes puesto que ello venía sucediendo lo que estamos trabajando ahora es ya cambiar totalmente esto que debe estar en el transcurso de esta semana lo mismo se ha decidido con relación a la otra preocupación y para que conozcan todos los vecinos incluir el tema de la ambulancia el tema de la grúa y el tema del auxilio mecánico en la contraportada como servicios gratuitos ofrecidos por la central de la alerta Miraflores a la sugerencia que nos hizo el señor Carrera entonces están incluidos se ha incluido en la contraportada para que tenga toda la gente presente que esto el tipo de servicios que se ofrece eso es lo que tenía que informar señor muy bien no sé si hay por favor comandante Moncada gracias quería informar a todos los asistentes que se está llevando a cabo en Miraflores un evento muy importante que es el sexto congreso internacional de la familia el día de ayer ha sido su inauguración con una asistencia de casi tres mil personas esto se está llevando a cabo en el centro de convenciones María Angola y se ha de conocer porque es una asistencia bastante grande de jóvenes la policía de turismo con tránsito y la comisaría el día de ayer ha estado en el lugar y no ha sido ha rebasado inclusive la capacidad de nosotros porque es una cantidad increíble de muchachos que cruzan las pistas de todo eso para que tengan conocimiento de repente nos pueden estamos coordinando con el congreso para poder poner un poco más de orden en esa zona porque los jóvenes a veces son un poco impetuosos y salen sin mirar sin medir mucho las consecuencias y causa un poco de malestar a los transeúntes o a los que conducen sus vehículos porque están parando continuamente a consecuencia de esto y también se han estado haciendo unas coordinaciones con la gerencia de seguridad ciudadana y la comisaría tanto de San Antonio como de Miraflores en razón a estas últimas capturas que se están viendo a veces causan una sensación de repente de triunfalismo como usted muy bien lo dijo y crea un empoderamiento de repente momentáneo que posteriormente puede causar algún exceso entonces estamos coordinando a dar unas charlas a todo el personal tanto de serenazgo como personal policial también sino que es el uso proporcional de la fuerza para que nadie como se sienten ya muy se sienten muy héroes realmente muy capaces quieren sobrepasar de repente sus sus límites y vaya en lugar de ser una intervención exitosa podemos tener algo en contra entonces estamos coordinando con seguridad ciudadana para poder dar estas charlas en una fecha si es posible a todos y que nadie vaya a cometer excesos que después nos traiga comentarios desfavorables eso es todo correcto yo quisiera resaltar dos temas que aparecen hoy día en las noticias que van en la línea de lo que venimos conversando hay que ser conscientes vuelvo a reiterar que como lo ha hecho usted también el comandante Moncada que no hay que caer en los triunfalismos de aquí de este comité todos salimos con la idea clara de que nuestro trabajo es un trabajo que no no llega a una meta sino que son es un trabajo sin fin continuo de todos los días sin embargo siempre es importante como seres humanos que somos encontrar las cosas positivas de este trabajo porque tenemos 32 reuniones y si no tuviésemos cosas que se estuviesen palpando sentiríamos que el trabajo ha caído en saco roto y este es un trabajo que no cae en saco roto que resalta por ejemplo el comercio en su primera plana algo que es muy bueno dice capturan a seis en pleno asalto en casa en Miraflores pronta reacción de serenos y policías a llamado de auxilio pronta reacción de serenos y policías a llamado de auxilio o sea ese es un trabajo conjunto es un trabajo que además se reconoce obviamente el llamado auxilio implica como bien señala también el señor Carrera que hay una trilogía que está funcionando está trabajando un vecino que alerta la policía que hace sus funciones y un serenazgo que gracias a sus cámaras también pudo poder saber dónde estaban y hacer una labor conjunta con la policía nacional entonces el tema es muy positivo también se ha resaltado el asunto mencionado de la capacitación y yo quisiera en la línea de lo que mencionó la doctora Juárez señalar qué cosa es lo que resalta también el diario del comercio en la página 10 dice en la parte pertinente en total 175 serenos de los 5 distritos mencionados porque San Isidro hizo una capacitación directa en su local o sea de los 6 distritos que estamos involucrados San Isidro hizo su capacitación no estuvo acá presente pero los 5 que vinieron formaron 175 serenos aproximadamente escucharon importantes conceptos por parte de representantes la policía nacional el poder judicial y la defensoría del pueblo o sea esos han sido los aspectos con los cuales se ha capacitado el grupo eso es muy importante también tenerlo en cuenta bien no sé si hay alguna otra intervención si no la hubiese vamos a entrar entonces en la etapa ya de las conclusiones y de las las tareas para la próxima semana primero como siempre lo decimos nosotros tenemos una serie de actividades en el distrito entonces la primera tarea semanal es cubrir los eventos que se vienen realizando eventos rutinarios como Reino de Atecomira Flores u otros que se plasman en el distrito pero en adición algunos eventos como los mencionados por el comandante de ahí tenemos que ahora sí ya queda aprobada la cartilla como está con los aportes que se han hecho y vamos a mandar esta cartilla a imprenta porque ya no puede seguir esperando más la gente tenemos que entregarle a nuestros vecinos la cartilla de seguridad ciudadana ¿tiene alguna mención en cuanto a la cartilla señor Carrera? Sí señor alcalde una acotación veo acá en el final de la cartilla que me gustaría que incluyeran estos el número de los bomberos el número incluirlo acá en el número de los bomberos de los primeros ahí va a salir perdón perdón disculpe usted señor alcalde la contraportada lleva el número de la central de alerta Miraflores la cuenta twitter los servicios gratuitos el teléfono de emergencia 105 de la policía nacional los teléfonos de las dos comisarías el teléfono de emergencia 116 de los bomberos y el teléfono de la compañía de bomberos de acá también el teléfono de defensa civil esos son los teléfonos considerados de emergencia básicos que deben tener todos los vecinos a mano todo eso se incluye en la contraportada para que sea mucho más fácil de tenerlos presentes claro está muy bien lo felicito solamente un punto Miraflores está adelante el señor alcalde ha incluido y todos los vecinos han comprendido esto esto de los del twitter agreguemos lo que es el twitter la dirección del twitter ¿no? también está entonces conforme si eso es un tema fundamental ¿no? todo lo que son mecanismos de comunicación por eso ustedes me están escuchando que yo siempre que menciono algo a la prensa hablo del teléfono de seguridad ciudadana 313-3773 para que a la gente se le quede también hablo del tema de la cuenta twitter porque es importante la comunicación que se está generando por ejemplo un tema de ayer que se ha utilizado con el twitter se ha alertado de que la ocurrencia que se estaba dando en Angamos había que evitar esa zona entonces los seguidores de nuestro twitter lo sabían evidentemente también podemos nosotros colgarnos de cierta información como que de hecho hemos recibido cierta información de terceros no quiero mencionar de quienes por razones obvias y de seguridad pero esto es un mecanismo de apertura de comunicación hay mucha gente que está con las computadoras de hecho ustedes pueden ver acá tenemos ahí hay una laptop ahí hay otra laptop aquí hay otra aquí hay dos hay dos tablets o sea hay comunicación continua estamos no solamente acá sino en algunos otros lugares porque estamos recibiendo comunicación lo mismo pasa con el tema de las cuentas de las redes sociales con el tema del twitter hay gente que está enviando información y nosotros también estamos sacando información entonces eso es muy importante y está en la cartilla porque todo lo que son mecanismos de comunicación tiene que estar en la cartilla y hemos visto también va a estar los teléfonos de las comisarías ¿no es cierto? va a estar el teléfono de la compañía de bomberos 28 o de los bomberos en general porque creo que eso es una central corríjame si estoy equivocado los dos excelente y entonces toda la comunicación en seguridad ciudadana tiene que estar presente ese es el compromiso que nosotros nos hemos planteado está ok entonces seguimos para ir concluyendo para la próxima reunión quiero que vayamos pensando donde podría ser la y lo vamos a votar lo vamos a definir en la próxima reunión donde podría ser la reunión descentralizada porque tenemos que seguir llevando reuniones descentralizadas del comité de seguridad ciudadana han sido muy provechosas hemos recogido información tanto en Santa Cruz como en la Aurora que nos ha permitido ajustar ciertas cosas entonces vayamos pensando donde podría ser el mejor lugar me gustaría que sea el aire libre esa es la la gran intención que tengo yo porque quiero que los vecinos puedan tener contacto con el comité de seguridad ciudadana es muy importante eso entonces piensen la próxima semana me hacen una propuesta yo tengo una idea también que quisiera compartir en su momento pero la próxima semana veremos donde la podemos hacer no descartemos y ahí viene esa es parte de mi idea y a la voy adelantando no descartemos hacer nuestro comité de seguridad ciudadana en alguna de las comisarías o en la compañía de bomberos 28 es algo que yo quisiera dejar en el aire lo planteo esta es una buena señal también una buena señal de integración es una buena señal de trabajo pero que sea la mesa quien defina esta idea yo no quiero imponer absolutamente ninguna ninguna decisión el otro tema que es muy importante es dado que ya se inició el asunto del patrullaje conjunto ya no solamente el patrullaje integrado con la policía nacional sino el patrullaje conjunto con los otros serenazgos quisiera tener un informe la próxima semana de cómo está funcionando el tema con barranco perdón con surquillo y me adelanto ya también vamos a hacer acciones con barranco entonces son dos dos tareas más cómo va el tema con surquillo y cuando implementamos el patrullaje conjunto con barranco hay un punto que se nos está quedando en el tintero pero que no porque no se haya mencionado no se está realizando no se está trabajando no se está ejecutando cuál es que estamos desarrollando el puesto de auxilio rápido o de atención rápida en Santa Cruz entonces quisiera que para la próxima semana tengamos un detalle de cómo ha avanzado este tema porque entendería que el plazo ya se está viendo muy cercano a la vista cuando podemos inaugurar este puesto de atención rápida esa es la fecha el objetivo al que tenemos que llegar rápidamente correcto si no hay otros temas procedemos a levantar la sesión no hay otro tema muy bien muchas gracias aprecio muchísimo la participación de todos los miembros de esta mesa vemos los resultados y Dios mediante el próximo viernes estamos de nuevo juntos gracias 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 por ver el video.